A todos nuestros compañeros y compañeras diputadas el apoyar este acuerdo de obvia y urgente resolución porque efectivamente como han mencionado mis compañeras diputadas este es un tema que va a garantizar el abasto de medicamentos a los niños que hoy están pues viviendo esta situación de salud con cáncer y que al final lo que queremos es que se les brinde esa atención que se merecen porque además de ello pues va a permitir que en muchos casos su vida tengan que tengan más que nada esta calidad de vida que se merecen y porque además como es sabido hay tipos de cáncer que han vivido durante muchos años con el problema, con la situación de salud pero que un niño que tiene cáncer me ha tocado conocer a niños que tuvieron cáncer desde los 6, 7 años y que hoy tienen 18, 19 años y por tener una buena medicación, por tener un buen tratamiento ellos siguen pues con vida y siguen con una calidad de vida que bien se merecen no es cuanto